Viene el oso Marcelo Osuna a abrir aquí el sexto de Dominicana y sigue la narración de la estampa de Ricky Novoa. Muchas gracias José Antonio, aquí está el Big Bear, el gran oso Osuna abriendo esta conclusión de la sexta entrada, al lanzamiento le cantan el primero. Es el bateador de turno presidente, pelotero hasta la tambora. Bueno, Osuna tiene de 2-0, línea contundente a segunda en la primera entrada y línea fuerte al jardín central de 2-0, numeritos de United Capital, puesto de bolsa, valor para todos. Este Bernardino que se ha recuperado después de los problemas en el primer, segundo y tercer episodio. Es un hombre ya veterano que ha tirado en diferentes ligas, en relación a Estados Unidos, en las menores, con Cincinnati, también con Cleveland. Estuvo ahora en el invierno tirando con el equipo de Jalisco y en el verano lanzó con los Toros de Tijuana, donde le fue malísimo, tuvo una efectividad por encima de 5. El lanzamiento alto, corteo de 2-2 para Marcel Osuna. El público está pidiendo, ¿verdad? Que llegue más carrera, ¿verdad? Sí, sí. Está pidiendo ofensiva el público aquí en el Parque Quisqueya Juan Marillal. El lanzamiento foul sobre el Grandstand. De únicos, tú y Magui, el secreto del sabor dominicano. También recuerdo desde el séptimo cielo a Fernandito González Tirado, ¿verdad? La Biblia. Tomás Troncoso, esta era la casa de Tomás también, ¿no? De la cual aprendimos mucho. Estabamos con Tomás en una oportunidad en su cadena de radio desde su casa. El lanzamiento, batazo de Fly, altísimo, va abriendo y está cayendo en el bullpen de los charros. Vamos a ver si repetimos varias veces lo de los honrones, ¿verdad? Porque así como mencionamos en varias oportunidades para que el equipo pudiera anotar y se cortara esa racha de México que llegó a tirar 30 entradas y dosterios sin permitir carreras. En el 2012 el equipo dominicano no conectó de cuadrangular y en el 2017 también. En el 2011 y 2019 solamente uno. Esa racha que tú mencionas del equipo mexicano, ¿tú sabes con cuánto empezaron ellos su efectividad aquí? La línea de cañonazo al Jardín Central. Ahí despierta Ozuna, sencillo van reservas. El banco de todos los dominicanos. Ahí está Marcelo Ozuna gozando este indiscutible. La verdad que la entrega que ha tenido Marcelo Ozuna a este equipo de los gigantes, a la República Dominicana, eso es de admirar, ¿eh? Sí, sí, sí. Un pelotero de Grandes Ligas con un contrato de muchísimos millones. Así mismo es. Recuerdo un juego contra el I6 en el Ram Rom que se tiró de cabeza en tercera. Se tiró tan duro que el hombre siguió de largo y recuerden que él se lastimó en Grandes Ligas precisamente con un deslizamiento en tercera en un partido frente a Boston.